Bueno, mira, yo soy uno de los coordinadores del Centro Cultural. Los chicos arrancaron a mediados de octubre con esta disciplina. Y bueno, ahora el 18 de febrero, en el que me ponía a las 5 de la tarde, va a haber un seminario de King Boxing que viene el campeón mundial. Y bueno, es una entrada gratuita para toda la comunidad. Y bueno, los chicos están haciendo esta disciplina más o menos, arrancaron en octubre. Y bueno, vienen con todas las pilas para este año. Y bueno, este seminario que se va a dar, repito, el 18 de febrero, y bueno, lo va a dar el campeón mundial, así que va a ser un evento muy importante. Va a haber servicio de cantina y la entrada es gratuita, que es muy importante para que vaya toda la gente de salto, digamos. Por supuesto, bueno, para que sepan también de lo que se trata, cómo es el deporte y demás. Bueno, bienvenidos y bueno, contanos un poquitito qué va a pasar en ese seminario. Bueno, va a ser un seminario, buen día antes que nada. Dado a cargo de Fede Roma, Fede Roma es nuestro profesor. Él es campeón mundial de K1 y va a venir a un seminario acá a Salto. Bueno, básicamente un seminario es una clase dictada por él, con algún condimento especial, alguna técnica que otra especial, dada por el campeón, digamos, fuera de nuestras posibilidades. O sea, para nosotros no hay nada mejor. Sí, por supuesto. Bueno, básicamente eso. Bueno, y también hay talleres aquí en el centro. Sí, primero que nada, queríamos agradecer a los chicos que nos dieron esta oportunidad de poder crecer. A Miguel Tapia, porque sin ellos esto no podría ser. Bueno, el tema es hacer algo diferente, algo nuevo, que es Escuela de Kickbox y Muay Thai, que nosotros estamos apadrenados por nuestro profesor y el campeón que es Federico Roma, que tenemos la posibilidad de poder traerlo acá, ¿cierto? El tema es que mucha gente que se anime a venir a la escuela, que tenemos lunes, miércoles y jueves, a la mañana de 9 a 11 y a la tarde de 7 a 9. El tema es que se animen, que vengan, se les enseña una disciplina para aprender lo que es este deporte tan lindo de lo que es el Muay Thai, King Boxing, ¿cierto? ¿Edades? Edades de 14 en adelante. El tema, chicos, ya me están preguntando mucho, el tema infantil, pero el tema infantil es como más delicado. Estábamos trabajando con los chicos, viendo el tema horario, pero queremos hacerlo más cuando venga el tema de clases. Claro, exactamente. ¿Es solamente masculino, posibilidades femeninas? No, no, es mixto en realidad. Sí, en realidad esto es una herramienta que uno nunca sabe cuándo puede llegar a usarla para defensa personal o lo que fuere. Tanto a las mujeres, por el tema que están viendo hoy las cosas, hoy en día, les sirve mucho. Lo que me gusta es que hay mucho respeto entre compañeros. Acá, tanto el mujer como el varón, se trata de igual manera, ¿cierto? Tratamos de que esto sea una familia, una hermandad y que sea para el futuro, que sea mucho mejor para todos. Perfecto. Bueno, la verdad que el centro está ampliándose cada día más. La verdad que sí, bueno, esperamos que ese día, bueno, vengan todos y disfruten del centro y la verdad que sí, se está agrandando cada vez más y esperamos para este año, bueno, muchas más cosas, mucho más taller y, bueno, esperamos que lo disfrute el afiliado y la gente de salto también. Por supuesto. Esto va a ser entonces el 18 de febrero. Club Compañía, 17 horas, Club Compañía, exactamente. Club Compañía, con servicio de cantina. La entrada es libre y gratuita, están todos más que invitados, ya sea futbolista, sea cualquiera, es una clase sumamente abierta, es una clase espectacular, ante los ojos del deportista es una clase excelente, de grandísima calidad. Así que lo que más queremos es que vengan todos, va a estar muy bueno. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!